Lo que se hace que muera en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Sellan el final de esa ilusión Perdóname el sol, mi sinceridad Perdón, perdido Pero te has encontrado con ese corazón Que ha comprendido que en ti Solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca mi corazón Que las reciba Aléjate bien pronto de mi vida Aléjate bien pronto de mi vida